Son las condiciones en lo general para territorio mexicano, mientras que en lo particular pues hay posibilidades de lluvia todavía hacia la costa del Pacífico, el centro del país, el sureste mexicano, incluso sobre el noroeste del territorio nacional, donde todavía por ahí se asoma la posibilidad de lluvia, incluso en esta parte del país, pues además de que hay posibilidad de lluvia, sigue el ambiente muy caluroso y así va a continuar durante las próximas horas. En lo local, avanza ya la mañana, la temperatura poco a poco va en aumento, esta tarde vamos de los 13 grados a los 24, es una subida importante en la temperatura, a pesar de que amanecemos con cielo parcialmente nublado, esperamos que esas condiciones se repitan para la tarde, que es cuando se puede apreciar una mayor posibilidad de lluvia, que en esta ocasión va en un 60%, es decir, que este alcance es importante, más 24 grados de temperatura máxima, pero ya por la noche nos quedamos tan solo con 17, seguirá cielo mayormente nublado y todavía hasta el final del día 40% de posibilidad de lluvia, así que tengan sus reservas a partir de la tarde, que es cuando viene la formación de estas tormentas y posterior el desarrollo de lluvias. Mañana ya es mitad de semana, esperamos seguir con esa posibilidad de lluvia este miércoles, jueves, pero también cuando comience el próximo fin de semana, así que hay que tener reservas, hay que tomar precauciones, mencionar que la posibilidad mañana de lluvia es de un 30%, pero que según avanza o concluya la semana va a ir en aumento y que va a alcanzar 50 y puede ser hasta un 60%, son buenas noticias, nada más que hay que tomar precauciones, sobre todo si ya empezamos a visualizar qué vamos a hacer el fin de semana, pues consideren que cualquier plan seguramente estaremos acompañados de algunas lluvias. Para destacar también las temperaturas que por la mañana están dejando esta sensación de ambiente bastante fresco y la mínima entre los 11 y los 12 grados. Avanzamos en la información, conocemos el reporte del tiempo para Tlaxcala, en donde empieza la mañana, empieza con ambiente frío moderado en los 10 u 11 grados para comenzar la mañana y durante esta tarde alcanzamos 22 en el máximo, 16 para esta noche a partir de la tarde, cielo mayormente nublado y no descartamos que a partir de ahí venga la formación de estas tormentas y después lleguen las lluvias con vigencia hasta la noche de hoy. Lluvias en la Ciudad de México a partir de la tarde, la temperatura avanza de 14 a los 23 grados con cielo mayormente nublado, algunos chubascos y tormentas. Todavía los alcances de estas lluvias en los días de verano pues son muy importantes, así que va en un 70%, que es un porcentaje que no cambia demasiado lo que resta de la semana. De hablar de días y tardes en las que esperamos lluvias, nos vamos hacia el norte de México, en donde no hay nada de esto, más que ambiente cálido, una tarde soleada y un incremento en la temperatura de 25 a 37 grados. Así que acá el calor es de todo el día y para lo que resta de la semana, contrario a Jalisco, en donde es justo en la costa del Pacífico, en donde hay aumento en la humedad, se sostiene la posibilidad de lluvia y en los días de verano pues también es el común encontrar posibilidades de lluvia, ahí en la Ciudad de Guadalajara, en donde la temperatura además es de 17 a 25 grados con cielo mayormente nublado, estas condiciones se reflejan sobre todo también a partir de la tarde. Por lo pronto es aquí la información del pronóstico del tiempo continuo.